¿Qué problema? ¿Es para las mujeres comprarnos ropa, sí o no? Ahora con estas nuevas tiendas españolas que nos llegaron, americanas, está la H-Extreme. Ah, no, esa es la revista que le compré a mi marido, perdón. La H-Y-M, la Forever 21, como mi peso y mi edad multiplicada por cuatro, ¿no? Hombre, no es que no sepamos qué nos queremos comprar. Discúlpenos, de verdad, nos tardamos mucho porque es un problema descifrar. El código enigma que viene en las malditas tallas de esa ropa. Trae 15 tallas, público. 15, sí o no, chicas. O sea, Francia 16, España 14, Estados Unidos 10. Güey, lo único que te puedes preguntar es, ¿cuánto peso en Francia? Güey, ¿qué talla soy en Inglaterra? Y luego te quedas pensando muy seriamente y dices, ay, no manches, y si en Estados Unidos sí soy flaca.